Qué tal amigos de Baja Design, hoy nos encontramos con un nuevo podcast, el podcast número 12 ya Estamos aquí el día 8 de febrero del 2019, estamos muy contentos de continuar La verdad tenemos que pedir una disculpa, no hemos podido grabar porque hemos estado con algunos viajes y algunos proyectos Pero aquí estamos de nuevo muy contentos para poder aportar algo para ustedes de valor Y pues básicamente lo que consiste en nuestro podcast es hablar de algún tema relacionado con las instalaciones Ya sea de sistemas contra incendio o algo que nos pueda aportar valor, algo que nos ayude en nuestras empresas O nuestras actividades referente a todo lo que hacemos y estamos tratando de grabar pues cada 15 días También el tiempo de duración que tenemos aproximadamente es entre 15 a 20 minutos Pero últimamente con nuestros invitados que hoy no es la excepción, tenemos otro invitado Ahorita más adelante lo presentaremos, nos hemos extendido un poquitito Pero pues le damos la bienvenida a nombre mío de Francisco Guzmán Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo López, también aquí de Baja Design Engineering Y pues bienvenidos a este nuevo, otro episodio más de nuestro podcast Y les repito pues el objetivo del podcast son temas de interés en los que podamos aportar algo de valor Y tenemos de alguna manera la facilidad o la invitación a personas dentro del ramo Ya sean diseñadores, contratistas, profesionales en las ventas, departamentos de presupuestos De diferentes tipos que nos puedan aportar un valor Y que ustedes, nuestros escuchas, pues se nutran de algo que realmente les sirva para su vida cotidiana En el desarrollo de sus nuevos proyectos Y ya sin más preámbulos vamos a entrar al tema del día de hoy El tema del día de hoy pues quisimos traer aquí a alguien que es un especialista aquí en la empresa Y que tiene bastante experiencia en el tema El tema del día de hoy es la calidad y lo que se relaciona a lo que es una certificación ISO 9001 Y le damos nuestra más cordial bienvenida al ingeniero Alejandro Chanona ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Hola ingeniero Fran, mucho gusto Eduardo, ¿qué tal? Gracias por esta invitación, la verdad es sorpresa también Pero me da mucho gusto estar participando en estas actividades que ustedes con mucho gusto comparten con todos los demás Con el fin de aprender cada día más Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación Normalmente con nuestros invitados tratamos de, para que los conozcan nuestros escuchas Que ellos mismos den una reseña en la que nos hablen pues de su experiencia, de donde estudiaron Si quieres decir, porque sé que no eres de aquí, de donde vienen Reseña en general, que carrera estudiaron, en donde han trabajado, la experiencia que han tenido Y que en tu caso pues tenemos bastante temas recorridos Si les quieres aportar aquí a los muchachos tu, vamos a decir, mini biografía, ¿no? Para que te conozcan Oh, sí, cómo no, con mucho gusto Como ya les dije, mi nombre es Alejandro Chanona Escobar Nací en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, Chiapas Pero hace más de 30 años esta ciudad me adoptó O más bien yo adopté a esta ciudad como necesidad para vivir, ¿verdad? Y la experiencia de la escuela, ingresé de la Universidad Autónoma de Baja California En el 96, como ingeniero industrial Y desde entonces he estado, desde el 90 más bien, he estado trabajando en la industria maquiladora Había estado trabajando en la industria maquiladora Desde el área de mantenimiento, manufactura, producción y después calidad Pero hubo un tiempo también que estuve en cargo de lo que es planteamiento de edificios Y es ahí donde hice contacto con Global Mechanical con Baja Design Y pues hace poco me tocó, pues la bendición Para mí la bendición de ser bien recibido aquí en Global Y estar trabajando ahora para Global Mechanical En el departamento de, le llaman coordinación CEO Que es sistema integrado operativo Que básicamente abarca las áreas de calidad Mejora continua y capacitación Ah, excelente Y más o menos, ¿de qué? ¿Cuánto tiempo tienes aquí con nosotros en la empresa? Ingresé en el febrero de 2015 En el área de operaciones En lo que es como supervisor de obra Así que me mandaron a conocer los procesos desde el origen El hacerlo primero Ok, pues qué bien Y ya entrando un poquito más en el tema de lo que nos compete hoy Para que también nuestros escuchas se entiendan un poquito más Y entendamos, ¿no? Todos ¿Qué es la calidad? O a qué se refiere el tema de la calidad Cuando hablamos de Buscando una certificación, ¿no? En lo que es el ISO O sea, cómo relacionar esto Primero definir a qué le llamamos la calidad Y cómo se podría aplicar para Para una empresa de este tipo de ingeniería y de construcción Vaya Pues el término Básico por dimensión de calidad Como lo he aprendido y lo he vivido Es lo que esperas por algo que tú solicitas O algo que tú pagas En este caso nuestros clientes Ellos nos tratan por un proyecto Con ciertas características Va muy enfocado al valor Es decir, lo que ellos esperan realmente Porque es muy variable Lo que en este caso, por ejemplo Eduardo fue de una empresa y tú de otra empresa Para él calidad sería lo que él necesita Y para ti, pues obviamente lo mismo Pero en tu caso Y probablemente entre los dos Hay algunas diferencias Pero básicamente va enfocado al valor Lo que el cliente espera O lo que él paga En el caso personal De cualquier persona Fuera del mercado de construcción o de ingeniería Pues sería un producto Un servicio Muy bien Y cómo se relaciona esto con lo que es la certificación ISO 9000 O qué significa esto Ok El ISO 9000 Por sus siglas ISO Significa International Standard Organization O sea Es una organización Internacional de estándares Ok Eso es a nivel mundial Dentro de esa organización El apartado Del área de calidad Porque también lo hay para operaciones Para manufactura Para construcción Para diferentes áreas El estándar es la serie 9000 O la familia La familia Así es Entonces dentro de la familia 9000 Exactamente 90001 El 9001 es la familia que le toca A lo que son Cómo está estructurado O documentado Un sistema de calidad En una organización Ok Muy bien Muy este Gráfica de la explicación De lo que es el ISO 9000 O 9001 Que es el que estamos buscando Y en tu experiencia ¿Qué has tenido? Porque en las otras Empresas donde has trabajado Pues has tratado Con este tipo de sistemas ¿No? ¿Qué experiencia tienes tú En cuanto a la gente? ¿Cómo se comporta? ¿Qué podría ser Algo que nos impida A lograr esto? ¿O que nos ayude también A lograr este objetivo De ser certificados En esta organización Internacional de estándares? Fíjate que es muy interesante Tu pregunta Porque En los noventas Pues cuando yo empecé A tener Experiencia vívida ¿No? De Por trabajo Participar en la implementación De sistemas Pero En el parte usuario No parte director O coordinador De un área Había mucha resistencia Una resistencia mental O A final de cuentas Se manifestaba Como una falta de cultura En lo que era Documentar la calidad Ok Sin embargo A través del tiempo Me he dado cuenta Que Ya incluso En los institutos O en las universidades Ya se imparte La materia O sea Ya no es algo Novedoso Sino En la actualidad Ya es una materia Había sido la materia Calidad Pero no bajo el estándar De ISO 9000 Y últimamente Ya hablan Del estándar ISO 9000 Dentro de lo que es La matrícula De carrera Y eso es muy interesante Porque Se rompe la barrera Yo creo que la persona Ya sale directo Al mercado Con una mentalidad Que sabe Que se va a encontrar En cierto momento De su vida laboral Participando en un sistema Que está estructurado Ok Ya prácticamente Desde la escuela Se está preparando Para ya estar En una empresa Donde Se le va a invitar A que participe Y sea parte integral Del sistema De calidad Si así es Ya no va a ser Algo nuevo Y de hecho Parte de ese cambio Que hubo Desde esos tiempos Que te hablo Fue el hecho De que antes Se consideraba calidad Como un inspector O un policía De la calidad Dentro de un proceso Ya sea Operativo O administrativo Y ahora no Ahora Que se hizo universal Y el hecho Es de que La responsabilidad Recae ya en todos No nomás En un departamento Sino en En cada individuo En las actividades Diarias En el día a día Entonces yo creo Que eso fue lo que Ayudó más A ver una necesidad Desde la escuela Ir preparando A la persona Para que ya no sea Una barrera El no saber O estar ya más Acostumbrado A esos términos Ah que bien Interesante Oye otra Otra cosa Inge Que también Por ahí sabemos Que en la que Participas Y que quisiéramos Que nos platicaras Y que va todo Vinculado Va de la mano También has participado Aquí con nosotros En el proceso De mejora continua En el tema De capacitación Que nos puedes decir Ahí De las experiencias Que has tenido En la capacitación Y en que ramo Básicamente Hemos estado Atacando Esa capacitación Bueno A raíz de los Cambios Que el hecho De implementar Un sistema O llevar A una organización A tener un sistema Organizado Estructurado Como es el de calidad Entre tantos Es Llega un punto Donde El estándar También Por sí solo Te lleva A detectar Tus necesidades Organizacionales Dentro de ellas También Las habilidades Que tu personal Tiene O nuestro personal Tiene Entonces Va de la mano Va de la mano El hecho De que salen Programas Necesidades De programas De capacitación Y pues Las áreas En las que Se tiene que estar Capacitando Inicialmente Puede ser Directo En el estándar De calidad En lo que son Las ahorita Días Cada vez Que implementas Un procedimiento Nuevo También tienes Que capacitar Al personal De que se trata En el uso De la documentación Porque tu sabes Que un sistema Ya Estandarizado De calidad Pues Se usan Formatos Se usan Procedimientos Nomenclaturas Y entonces Se busca Que todas Las personas Conozcan Exactamente De que estamos Hablando Y por ende Manejen Un lenguaje Común Para el éxito De la organización Entonces La experiencia Específicamente Hablando aquí Desde Global Y Baja Design Ha sido eso Por eso No se pudo Desprender El área De calidad De capacitación En primera instancia Aunque en otras Organizaciones A veces Se maneja Por separado Pero ahorita Preferimos Manejarlo juntos Para tener Una mejor Coordinación Junto con El Departamento De Capital Humano Y darle Seguimiento A esa Capacitación La meta Es Llevarlos A todos A tener Un conocimiento Estandar En lo que Específicamente En la calidad Pero no estamos Peleados No se puede decir También estamos Apoyando A que si le falta Otra Habilidad O otro Conocimiento También se está Excelente Y complementando Un poquito Porque la siguiente Pregunta O comentario Que me gustaría Que nos compartieras Es ¿Qué elementos Se necesitan Para O qué condiciones Deberíamos De tener O se requieren Para poder Implementar Un sistema De calidad En una empresa O en forma General Yo sé Que son Muchos Pero en forma General En la experiencia Que has tenido ¿Qué condiciones Se tendrían Que dar O qué elementos Serían Ahora sí Que los elementos Llave Que nos abrirían La puerta Para lograr Ese objetivo En la calidad Pues primeramente Tener bien definido Lo que es El proceso Operativo En forma General Las etapas Por las cuales Pasa el producto O servicio De ahí Se desglosa El organigrama Un estudio Organizacional Es decir Qué personas Qué puestos Tienes Para esas Funciones De ese proceso Cuáles son Tus requisitos Por etapa Es decir Qué requieres Como entrada De una etapa Y qué es Tu entregable Para la siguiente Eso lo tienes Que tener muy bien Y el puesto O los puestos Que se necesitan Para cubrir Esa necesidad A raíz de eso También lo que se llama Descripción de trabajo Del puesto de trabajo Para que puedan Contratar Al personal Adecuado Para esa función Y Todo eso Te lleva a tener Ya un documento Por escrito De cada De las actividades Principales Del proceso Precisamente En eso Radica De lo que es El estándar El estándar Gobierna O Trata De su Finalidad Principal Es que La documentación Del sistema De calidad Sea en un idioma Universal Se puede decir No importando El idioma Natural Ni inglés Español Sino más bien La estructura Misma Del documento Y del sistema Sea lo mismo Aquí o en China Entonces Pero una organización No importa Si es pequeña Mediana o grande Yo creo que Esa es la estructura Tener bien definido Un proceso O un mapa Del proceso General De tus productos O servicios El organigrama Acompañado De lo que es La descripción De puestos O de funciones Y los procesos Escritos Documentados Excelente Y Ya para Porque aquí hay Escuchas que A lo mejor Están en ese proceso O quieren entrar A lo que es O incluso Les encargaron Nada más Les tocó Sabes que tú Te vas a encargar De la calidad Y pues no saben Ni por dónde Empezar O sea O qué herramientas Tú recomendarías O qué le aconsejarías A alguien Que por alguna razón Pues le tocó Sabes que tú Vas a ser el encargado De comenzar aquí El proceso de calidad O de certificación En el estándar Ya sea 9001 O el que El que quieran Adoptar la empresa O sea Tú ¿Qué le recomendarías A esa persona? Primeramente Conocer Cuáles son Los modelos De calidad Que hay Ya definidos No hay nada nuevo Simplemente Es documentarse Conocer Para Y de ahí Conociendo La naturaleza De nuestros procesos Donde me pusieron Es ver Qué modelo Aplica Y en base A eso Pues capacitarme También Nunca uno No todo lo sabe Uno Tiene uno La capacidad Siempre de aprender Y de seguir enseñándose Entonces Eso yo creo Que es lo principal Respecto al estándar El estándar Está a disposición Por internet Desde la página De ISO 9000 De ISO Perdón Ahí podemos Bajar ISO.org Ahí puedes bajar Toda la documentación Puedes bajar Una copia No autorizada Pero sí Permitida para su lectura Y ahí te puedes dar cuenta De hecho El estándar ISO 9000 Así como dice 9000 Habla de cómo Implementar Un sistema De calidad Ya te había mencionado Que El ISO 9001 Es Un sistema Documentado De calidad Pero el ISO 9000 Es estándar Define cómo Implementarlo Ok Muy bien Fíjate que Pues no sé Si quieras agregar Tú algo más O alguna pregunta Que tengas En cuanto al tema De la calidad O de La certificación ISO Aquí para el ingeniero Porque yo por ahí Aquí traigo un plus Que sí me gustaría Que nos comentara Aquí el ingeniero No, no Todo Muy bien Claro Por ahí también sé Que andas metido En otras cosas Aquí en lo que es La empresa Pues sabes que La empresa es Una empresa En el ramo De la construcción Pero sé que estás metido Ahí Quisiera que nos platicaras Un poquito más Incluso que eres Hasta presidente De ahí De una organización Que quiero que Que sepan también Eso Porque Eso no lo mencionaste Ahí en tu Biografía En tu biografía Tu currículum También Sí Mira A raíz de La oportunidad Que tengo aquí De trabajar En la de calidad En el En el ramo De la construcción Últimamente Se ha estado Disparando Se puede decir O Implementando A nivel Nacional Aunque esto Ya es De más de 40 años En otras partes Del mundo Específicamente Estados Unidos Y se llama Lean Construction O Construcciones Belta Ok En la industria De la De la De fabricación De manufactura Es muy conocido El término Lean Porque Es calidad total Alineado A principios De no desperdicios Y aprovechar El tiempo Y hacer eficientes Los procesos En la de la construcción Es una novedad Pero ahora Nos está tocando Estar en ese tema Entonces A raíz de eso Uno de nuestros Clientes Puso como requisito Certificarnos El cual Acudimos Y actualmente El director De construcción Y yo Estamos Certificados En lo que es Lean Construction Que viene siendo De Lean Construction Institute En Estados Unidos A través de una Empresa local Aquí Y la universidad CETIS Universidad Ok Y parte De Después de Egresar Como certificado De ese De ese curso O esa De certificación Se Se crean Comunidades Comunidades De prácticas Le llaman Es donde La gente Que está trabajando En implementar esto En el área De construcción Periódicamente Se reúne A manera De Coffee Breaks O Lean Coffee Le llaman Y comparten Experiencias Como les está yendo En su área De trabajo Implementando Las herramientas Que aprendimos Pero como todo Necesito Una organización Entonces Convocan A un comité Y ahí fue Donde tuve La gracia De ser elegido Director El puesto Es director Así le llaman Director Del comité De práctica En la ciudad De Mexicali Por un año Va a ser eso Y estamos Integrados A Lean Construction México Y entonces Ahí vamos a tener La oportunidad De difundir Lo aprendido Y también De seguir aprendiendo Porque En su momento Vamos a tener La oportunidad También De escuchar A otros Y de eso Se trata Básicamente Excelente Pues conforme Se vaya desarrollando Si hay algo Interesante Que compartir En ese tema Porque pues Es algo Pues para nosotros Relativamente nuevo Y para algunos Y para algunos Entonces sería Importante Pues a lo mejor En algún otro Programa Te vamos a invitar Ahí para platicar De este tema Claro Con mucho gusto Yo sé que sí Hay mucha necesidad Y ahorita Aquí en la ciudad Habemos pocos Que conocemos De este tema Y en el país De hecho También De hecho Como comunidades Aprovechando Comercial Nada más Hay en ocho ciudades En todo el país Entonces sí Hay relativamente Poco conocimiento De esto Ok Bueno pues Se nos ha pasado El tiempo Muy rapidísimo Como siempre Con cosas interesantes El tiempo Pasa rápido Sí Así pasa No sé Si gustes Tú agregar algo Compartir Algún comentario Adicional Antes de pasar Aquí a nuestro cierre No, no Definitivamente No me queda Darles las gracias Por haberme La oportunidad De ser escuchado Es la La verdad Es la primera vez Que tengo Una entrevista De este tipo Y me sentí cómodo Compartiendo Las respuestas Gracias por hacer Esta actividad Está muy interesante He tenido oportunidad De escuchar De ver los posts De otras ocasiones Y Pero jamás pensé Que iba a estar aquí Pero muchas gracias Por eso No, al contrario Y pues no va a ser La primera Ni la última Ah, no, claro Ya, ya Pasando a la primera Ya no hay problema Sí, claro Pues antes de despedirnos Eduardo Pasamos ahí A unos anuncios Y despedimos Sí, claro que sí Estamos Bueno, les recordamos Nuestra página De Facebook Baja Design Engineering Ahí estamos Colocando cosas De interés Para sistemas Contra incendio Y próximamente Vamos a retomar El tema De boletines Informativos Vamos a estar Recargando Videos También les comentamos Que tenemos Una página De Instagram Arroba Baja Design De igual forma Twitter Arroba Baja Design Ahí ponemos Cosas Relativas A la página También Nuestro blog Wordpress En este Podrán encontrar Artículos Relacionados A los sistemas Contra incendio En su mayoría Próximamente Estaremos colocando También Artículos Relacionados A los sistemas Mecánicos Como aire comprimido Gas natural Gas LP O algún sistema Hidráulico Y también De manejo De personal También Quiero compartir Con ustedes Nuestra página De YouTube Que es BDE Espacio TV Channel Hay varios Que se parecen No nos confundan BDE Espacio TV Channel Tiene El rombo O el tetraedo Del fuego Que tenemos En nuestro logo Así lo puedan Poder identificar Más fácil Ahí tenemos Varias listas De reproducción Pueden ver La que a ustedes Más les interese Ahorita están abiertas Próximamente Contaremos Con una Lista de reproducción Que será solamente Para las personas Que se suscriban Al canal Serán de temas Más enfocados A los sistemas Contraincendio A temas Específicos No en general Alguna duda Que tengan Ahí lo vamos A colocar Como un video Como un plus Para nuestros Seguidores Y por último Quiero comentarles De la página De la plataforma De estudio Que tenemos Ahí tenemos Actualmente Cinco cursos Próximamente Vamos a subir Más cursos Es por medio De Edubrite Y ahí Cualquier curso Bueno De los cursos Que tenemos Si quieren Más información Pueden Mandarnos un correo O dejarnos un comentario En el video Con su correo Y nosotros Nos ponemos en contacto Con ustedes Para mandarles Es el temario De los cursos Por si quieren Tomar el curso Con nosotros Próximamente Estaremos Subiendo Más información Así que si Quieren Recibir Noticias De nosotros Déjanos tu correo Y nosotros Estaremos enviando Correos Periódicamente Para informarte De las Noticias Que estemos Liberando Bueno pues Muchísimas gracias Nos vemos En el próximo Podcast Ya vamos Por el siguiente El treciavo Treciavo A lo mejor No lo brincamos Más suerte Pero nada O hacemos dos El mismo día Ok Pues muchas gracias Inge Hasta luego Nos despedimos Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Chau Gracias por ver el video.